El partido de hoy fue como el sello de todo el torneo, sufrimientos, varias oportunidades dejadas pasar en el camino. Hace jornadas atrás cuando tuvimos siete partidos sin conocer la victoria, nos sacaron cuatro partidos sobre el final de los mismos. Debo reconocer públicamente a mis jugadores, son ellos los que tienen el mérito de la permanencia, porque aún en esos momentos más asiagos, más complicados, no se rompió la unidad del grupo. Ni siquiera vinimos solo por el empate, vinimos por la victoria. Ustedes lo pudieron ver en una propuesta, irnos abajo del marcador contra un equipo que aspiraba a la liguilla con la victoria, que nos tuvo abajo, nos tuvo en la lona. Es el mirar a la afición de cara a los ojos y decirles, misión cumplida.